Con mucho gusto, buenos días. Soy el Dr. Miguel Ángel Ponce Jacinto, Director del Hospital General de Atoyaki. Sí, efectivamente, el del día 1 al 7 de agosto está destinado a celebrar la Semana Nacional de Lactancia Materna. Es un programa en donde privilegiamos la información para que las mujeres conozcan las bondades de la lactancia materna. Es bien sabido que la lactancia materna fortalece al niño, lo nutre, lo alimenta y lo provee además de anticuerpos, lo provee de defensas. Entre otras bondades de la lactancia, pues es la comunicación materna con el hijo. A diferencia del biberón, que el biberón es leche artificial que no contiene elementos nutritivos como el que tiene el de la lactancia materna. En este marco vamos a abrir el día 1 de agosto por un desfile. A las 8 de la mañana es un jueves, jueves primero, en donde estaremos autoridades sanitarias, trabajadores de salud y señoras que cursan con su control prenatal en este hospital o en unidad de salud de aquí de Atoyaga. Vamos a marchar en ese desfile de las 8 a 9 más o menos para estar en un evento aquí en la esplanada del hospital en donde tendremos seguramente la presencia del jefe de la jurisdicción sanitaria y la presencia del presidente municipal de Atoyaga, así como de su cabildo que los hemos invitado y que seguramente estará con nosotros. Reconozco que hemos tenido administraciones anteriores con las cuales no habíamos contado en apoyos para esta unidad hospitalaria. Sin embargo, el presidente Edilberto Tavares ha dado muestras, muestras reales, es fehaciente de que tiene compromiso con la salud, de tal forma que ya estuvo visitándonos en esta unidad. Ya vimos la posibilidad de un terreno para construir aquí lo que en poco tiempo será un módulo integral para la prevención del cáncer en la mujer. Esto es un convenio en dos partes, donde el municipio nos va a apoyar con la infraestructura, con lo que es el edificio, y la Secretaría de Salud aportará lo que es equipamiento, lo que es personal especializado en materia de colposcopía y mastografía, que son las dos estrategias básicas para prevenir el cáncer en la mujer. Y pues bueno, esto ya es un hecho, así es que seguramente tendremos en esta administración un futuro de oportunidades para consolidar la salud de aquí, del Hospital General de Atoyac, de los guerrerenses, de los atoyaquenses. Y bueno, también debo mencionar que el presidente Torreblanca de San Jerónimo, también aún con la modestia de su presupuesto, ha aportado aquí algunos materiales que nos han hecho falta. Y pues bueno, también para ellos mi reconocimiento. Sí, efectivamente, ya el registro civil estatal ha destinado un módulo por cada hospital en el estado de Guerrero, con un elemento, con una persona que ya está trabajando desde el principio del año, en hacer los registros puntuales de los recién nacidos. Niños que nacen en este hospital ya salen con su acta, perdón, y aquí salen ya con el acta de nacimiento. Es un trámite que abrevia en la persona y ahorra pues dinero, porque es gratuito y sobre todo porque al salir el niño ya va con su registro. Ya con su registro lo incorporamos inmediatamente al programa del Seguro Popular para seguimiento de su control de peso y talla con los pediatras. Entonces es un beneficio que tenemos aquí en el Hospital de Atoyac. Pues saludar e invitar a las señoras del municipio de Atoyac, si gustan acompañarnos a ese desfile. El propósito es tener nosotros aquí en el hospital todo un censo de señoras embarazadas con quien se pueda ir capacitando, informando en lo que es la natalidad, en lo que es el parto, en lo que es la lactancia. Haremos concursos, haremos juegos, trataremos de hacer divertida la semana de la cáncer materna, en compañía seguramente de personajes del nivel federal que estarán con nosotros del programa para dar fe de que esto se está haciendo aquí en el Hospital de Atoyac.